Para evitar la luz... Mi esposa... ¿QUÉ? Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Josu Ultime. Estamos aquí en un nuevo video personal. Bueno, esta vez vamos a hacer un nuevo video de reacción a la última parte de la parte 4 de... de la paradoja de la hiti guisa, la criosa... la hiti guache, como sea, ¿no? Bueno, vamos a mencionar la parte 4 de Eddie Fox. que bueno, a ver que salió hace menos de un mes o menos por ahí, y bueno vamos a reaccionar ahora como, a ver como confirma esto, que bueno la parte 3 ya la abría, se hace como un día antes, ayer como lo vi, así que bueno vamos a reaccionar a este y a ver cuando, que día lo voy a subir, no sé si estoy bien, así que bueno, vamos a reaccionar a la próxima que decirnos, vamos a reaccionar el bot de esto y luego. Ok, me voy a probar un poco. Ok. ¿Qué chingados quieres palmeritas? No me estés jodiendo, ahorita estoy ocupada. Solamente vine porque quiero que estudiemos juntos. Estúdiamme esta perro. ¡Loco! No tienes que estarte aguantando. Tranquila Itsuki, te prometo que te voy a tratar bien, lindo, suavecito y bonito cuando estés conmigo. Ah, ok. ¿En serio? Claro, a las burras glutonas como tú les aviento un bolillo y con eso quedan contentas. No. ¿Sabes qué güey? Te puedes meter tus tutorías y tus libros por el... Ah, no. Ah, no. ¿Qué timo ranino, Nakano? He venido por ti para llevarte. ¿Eh? La última vez no te dejé satisfecha, pero te prometo que esta vez para llevarte. ¿Eh? La última... Acá tenemos la doppelganger de Miko. Es el mismo diseño, solo que Castaño. Y este debe ser otro diseño también de alguien que por ahí... No sé quién es. No, acá también. La última vez no te dejé satisfecha, pero te prometo que esta vez será diferente. No estará tan duro. ¿Qué? Te voy a enseñar mucho y te prometo que no acabaré tan rápido como esa noche. ¡A chetar, a cagarte! ¡Eres un pinche Naku! ¡Lárgate de aquí, palmeritos! ¡Uy! Funado. Es una cosa por jugarla chingón con monos agresivas como Nino. Mejor consiguete a alguien mejor. No sé, alguien que sea divertida, extrovertida y con un maño verde en su cabeza. Mientras no sea un pañuelo verde en tu cuello, todo bien. ¡Qué risa tan fingida, la neta! Mejor ponte a estudiar así como la waifu suprema. ¡Mírala, qué aplicadita! No estoy estudiando, estoy escribiendo las pendejadas que dices. Espera, ¿qué? ¡Frutas! ¿De qué me río, no? Tonta, me hiciste correr desde la parada del camión. Está bien, te sirve de ejercicio para que bajes esas lonjas. Oye, que te valgan madres. Mi cuerpo, mi decisión, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. Ah, bueno, para saber. Ah, bueno, pues ya sé. ¿Ahora qué quieres, pues? Escucha, mi papi quiere hablar contigo. Está medio encabronado, así que ten cuidado. Habla respetuosa, firme y seriamente con él. ¡Oli! ¡Oli! Futaro Witsugi, un gusto conocerte. Soy el papá de las quintillizas. Que en realidad son hijas de mi esposa que ya está morida, pero ahora las cuido como mis hijas. Bueno, creo que me dejé llevar. En fin, estás despedido. ¿Qué, qué? Sí, resulta que soy un tipo rico ilícitamente y puedo contratar a los mejores profesores de este país. No sé por qué contraté a un estudiante. No tiene lógica. Me, 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 yo soy de los mejores. Podría contratar a un profesor particular con, con, no sé, de una diversidad religiosa así de multimillonario como contratar a un pendejo. Contratar a un pibe hasta ya está en piba. No tiene, no tiene ningún sentido. Prefiero el dólar. ...de mi escuela y no quiero que me corran. Necesito dinero para pagar los abonos de mi copil. Eso debiste pensar antes de sacar un crédito en esa tienda del mal. Es que necesitaba comprarme calzones. Uh, recuerdo cuando compré mis primeros calzones en la cop... Bueno, bueno, está bien, te daré una oportunidad. Pero si reprueban mis niñas... ¡Ay, tabla! ...prepárate para la chinga. Espere, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no dije nada. Muy mexicano. Sí, dijo que... Bueno, bueno, ya me voy. Adiós. Mi celular, no lo tires, morro. Itsuki, necesito que se pongan a estudiar seriamente. Tu papá me quiere correr. No tendré dinero para pagar la renta de mi casa. Nos correrán. Viviremos en la calle. A mi padre lo meterán a la cárcel y a mi hermana la matarán a una casa hogar. Y no volveré a nunca ver a la gente en días. Una verdadera tragedia. Mientras yo viviré en un puente. Ok, pero no me cuentes tu vida, crack. No me importa. Itsuki, 28,850 por 49. ¿Y yo qué voy a saber, güey? No mames. Si no pasan los exámenes, tu papá me va a meter una putiza. ¿Qué? Y no hay vuelta atrás si no les enseño. Necesito dinero para sobrevivir. Tranquila, frutitas. No te pongas así. Para ustedes es muy fácil decirlo. Están cagadas en dinero. Pobrecito, ¿quieres que te preste un poco, Futaro? Mejor. Ay, sí, por favor. Nos estamos muriendo acá. Préstame tu hermana, chiquitito. No, mentira. Es broma, es broma. Lo único que quiero es que realmente se pongan a estudiar para que no reprueben porque si no voy a valer madres. Oye, como que ya es hora de volcar el ala, ¿no? ¿Qué no te quieren en tu casa o qué? Ya, lárgate, órale. Si tenemos que estudiar al máximo, lo mejor será que duerma aquí. ¿Eh? ¿Qué? Oh, my God. Estoy bañándome en la misma tina donde las que te morras se bañan también. Es como pegar mi trasero con los suyos mientras estoy sentado aquí. Vamos, Futaro. No pienses cosas sensuales. Mejor que sé cómo las vas a ayudar. Vaya, vaya. Ahora entiendo por qué eres tan listo o con tus cabezotas así cualquiera. Eh, eh, ¿Nino? Deja de ojearme el bulto. Mmm, qué pedazo, profe. ¿Dos cabezas? Eh, espera, espera, Nino. ¿Qué, qué me agarras? No seas llorón y cállate. ¿Qué fueron esos gritos? Eh, nada, nada. El grito de un hombre siendo ultrajado. Analmente. Nada más. Espera, Miko. Hueles a limón. Ya, morra, dile que te gusta. No te hagas pendeja. ¡Cállate! Pero si ya me lo dijo. ¡Me estás cagando! Oigan. Y si en lugar de estudiar cosas que no entendemos, mejor estudiamos las posibilidades de saber quién de nosotros se quedará con el Palmeritas. Pues en esta versión estoy segura de que tú no lo serás. ¿De qué están hablando? No le hagas caso, Palmeritas. Te quiere confundir igual que todo el fandom. Eh... No me digan quién me acaba de esponiar de señal. Eso lo prevalece, ¿no? Eh... ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? ¡El oso, boludo! ¿Me contaste el final? ¡Me contaste el final! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Se me escapó! ¡El oso es el emperador de los pelotugos! No sé. Yo no dije nada. Pero... No sé. Para mí son los que parecen. Las personas que hacen spoiler. O sea, las personas que te cuentan el final de alguna película. De una serie o de algún juego. ¡Tan lindos! ¡Que soy tan troll! ¡Gol! Hablando. No le hagas caso, Palmeritas. Te quiere confundir igual que el poder fandom. No nos hagamos tontas. Si todos sabemos quién lleva la ventaja aquí. La Miku. Créeme, no va a pasar. ¡Ah, no, perro! ¿Qué vas a hacer? ¡Venga, que más! ¡Ven acá! ¡No, te espera! ¡Nos vamos a casar y tendremos muchos futaritos así! ¿Qué? Oye, no ha llegado a esa parte. Espera, mayores de cuatro años. Estoy lento para leer. Oye, Frutitas. Si tuvieras que elegir a una de nosotras para que fuera tu novia, ¿quién sería? ¿Qué? Sé que no me elegirías a mí por ser actriz, no por... Pero no importa. Dime quién de mis hermanas es la que más te llama la atención. Eso es fácil de saber. Tú y chica, eres la que más llama mi atención. Eso no me lo esperaba. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? De verdad, es... ¿en serio? Sí, claro. Siempre te estoy regañando porque no haces las tareas. O sea, obvio. No hay lo que llamas mi atención, ¿eh? Chale, me la creí. A ver, a ver, ya es hora de la misión. Y esto no es un hotel futaro, así que ya viste a mi... Lo que diga la patrona. Es caliente en la colada. Soy una sonámula que entrará al cuarto donde duerme chico que me gusta. ¿Cómo guía a su cerebro? ¿Cómo le guía a su cerebro, mejor dicho? ¿Qué chico que me gusta? ¿Qué paja? No, tu mamá, boludo. Se metió a mi cama. Si me ven con ella, me van a cortar las bolas. Tengo que escapar rápidamente de este lugar antes de que... ¿Eh? ¿Eh? Estoy viendo doble. Cuatro crosties. Otra vez gritando el frutitas. Pues ahora, ¿qué le pasó? Me gusta escuchar sus gritos de sufrimiento. Es música para mis oídos. Ya sé que le gusta asociar a los demás de lo que sea. ¿Qué estabas haciendo con mi, Q, eh? No, espérate. Todo es una confusión. Yo no fui. Fue tete. ¡Ajajajajajajaj! Fue tete. ¿Ya ves por qué yo soy lo mejor? ¿Qué pasa ahora? No soy una tóxica malhablada convenciera. Solamente soy una obsesiva infantil, compulsiva y castrosa que te cortará las bolas. ¿Qué? Toda la quiere cortando huevos, ¿ves? ¡Ajajajajajajaj! Oye, Itzuki. ¡Despierta! ¡Itzuki! ¡Dragona! ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Olis! ¡Frutas! ¡Itzuki! Ya no queda tiempo. Ya van a empezar los exámenes y no se pusieron a estudiar, pichifurras. Ese es tu problema, palmeritas. ¿No nos enseñaste bien? Sí, sí, sí. Ya sé que no soy el mejor profesor del mundo ni lo mejor que les ha pasado. Pero tú eres la única de tus hermanas que es luchona, aplicada, inteligente y que quiere sobresalir en los estudios. Y eso te hace única. No digas eso, que me la creo. Pues créelo. ¡Ay, qué fácil! ¡No mames, ya me culé! Nendi Galavia, la del frutitas. Otra más al ganado. La competencia se pondrá dura. La competencia no es la única que está dura en este momento. No tan duro como... ¡Qué tristeza que tienen todos los exámenes que hice! ¡Sí! ¡Eres el mejor maestro, Sergio y el mejor! ¡Te probamos! ¡Ay, no! Tenía mucha pinta esto de sueño, ¿eh? Solo fue un sueño, ¿verdad que sí? ¡Eres el mejor maestro, Sergio y el mejor! ¡Te probamos! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Wee! Hicimos lo que pudimos, la neta. Pero los exámenes estaban en modo leyenda. ¡Qué triste! Lamentablemente, si no pasó ninguna, quiere decir que valgo madres como profesor. Bueno, la verdad es que sí vales madre, pero no por eso exactamente. ¡Gracias, Nino! Tú siempre tan amable como siempre. Luego no te quejes si te fue una culera. Bueno, al menos tenemos salud. Es la más import... ¡Qué saludo al chabón! Ya se va a suicidarte. ¡Ante! Ahora, con permiso. Me retiro que iré a tocar la alarma de fuego de la escuela. ¿Qué? ¿Y eso como por qué o qué? Nada más porque estoy aburrida. ¡Oh, no! Te habla mi papá, Palmeritas. Quiere hablar contigo. ¿Qué pedo, viejo? Ya tengo los resultados de sus hijas. Y yo tengo dos camionetas con hombres mamados afuera esperándote para llevarte al monte a darte de tablazos y me das malas noticias. A ver, dime. ¿Aprobaron o reprobaron? Bueno, la verdad, sus hijas son unas burras. Nomás se la pasan viendo videos de TikTok. Pero a pesar de eso, se esforzaron. Dieron lo mejor de sí. Fue un honor trabajar con estas quintidiosas. Pero la verdad es que... ¡Dame eso, pendejo! Bueno, bueno. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién habla? Bueno. Mira, papá. Está bien si quieres madrearte al fútaro y darle de tablazos en el monte. Pero la verdad es que queremos, mis carnalas y yo, que siga siendo nuestro maestro. ¡Imposible, mija! No tiene las habilidades necesarias para enseñarles la rectitud y los valores. Mira, mejor cállate. Muy preocupado según tú y ni siquiera te hemos visto en años. Y no más porque te cogiste a mi mamá y ya te crees el papá de los pollitos. Pues no, mi cielo. Tú eres nuestro padrastro, pero no nuestro comandante. Nino, pero si yo soy comandante de mi plaza. No me hables así. ¿Dejarás a Fútaro ser nuestro maestro? ¿Qué magia, eh? Tú sigues en tu trabajo de narcomenudeo y a nosotras nos sigues mandando dinero como siempre. Y todos felices. Está bien, mija. Está bien. Les mandaré dinero. Sí, 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 ok. Y me mandas unos ruffles y una caja de sopas maruchan también. Pero... Yo la de cocina, yo me voy a casa y lo que sí. Si ya se acabaran las maruchan en las tiendas. Pues las consigues, perro. Adiós. ¡Guau, Nino! Eres toda una cabrona. Para que veas que voy muy en serio. Pero tranquilo, ya me pagarás este favor. De pronto descubriste tu humanidad. ¿Qué conveniente? ¿Eso quiere decir que seguiremos acosando a Fútaro mientras estudiamos con él? ¡Halo! ¡Oh, rotillos! Yo también. Nino Marquez no fue la versión, al revés, la versión hombre. Ay, las palabras que se me oscuran. Gracias, Nino. ¿Cuál gracias? Te espero más tarde a medianoche en mi cuarto. Come mucha piña. ¿Para qué me molesto? Hermosa historia. Hermosa historia. En la tienda de una comedia romántica. Me va a avisar al mundo. Bueno. Ok. Bueno, gente. Creo que lo dejaremos hasta acá por hoy. Creo que no hablé demasiado. Creo que ya mi cerebro no da más para tanta tontilla. Qué bueno. Bueno, si te gustó la reacción, yo no sé qué más agregar. Si te gustó el video, puedes dar una me gusteada, puedes compartir el video. Puedes suscribirte a este canal. Si hay en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, que es mayor miento. Eh, mayor. Mayor miento. Mayor tiempo estoy ahí. Y viendo todo eso, ¿no? Y bueno. Si nada más queda agregar, suscríbete y gustar. Nos vemos en el próximo video. Ministro y al Salud. A un saludo. Ay. Hola. 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 Ah. ¡Suscríbete al canal!